¿Cuánta razón tenías, papá? Cuando de niño me dijiste que tenía que ser muy cuidadoso para controlar mi vida. Después crecí sin hacerte caso. Y cuando me creí grande, quise conquistar al mundo saliéndome de la casa, porque quería formar un hogar. ¿Cuánta razón tenías, papá? Recuerdo que te dejé con la palabra en la boca y con los brazos abiertos, tratando de detenerme. ¿Cuánta razón tenías, papá? Me rogaste para que no dejara la escuela. Me hiciste ver que era fundamental en mi vida para lograr un mejor futuro. Pero yo no quise escucharte. Me dijiste que la juventud era una etapa que pasaba como un suspiro. Yo cerré mis ojos y mis oídos y me marché. Por eso solamente llegué hasta la secundaria. Mi madre me rogó también que siguiera estudiando. Y yo les dije a los dos que estaba harto de sus sermones y que, por favor, me dejaran en paz. Ay, ¿cuánta razón tenías, papá? Recuerdo que mi madre decía que no me casara, porque estaba confundiendo la atracción física y la pasión con una responsabilidad de hogar. Por eso apenas cumplí la mayoría de edad. Me casé sin saber siquiera qué es estar enamorado. ¿Cuánta razón tenías, papá? Esa mañana intentaste detenerme con lágrimas en los ojos y me dijiste Algún día serás papá y me vas a entender, hijo. Entonces me enfrenté contigo y te dije Yo sí voy a ser un buen padre. No voy a fastidiar a mis hijos. Yo voy a dejar que sean felices Y los voy a entender como no me entendieron a mí. Sí ¿Cuánta razón tenías, papá? Apenas me sentí libre Corría a emborracharme con mis amigos hasta desfallecer Caí en las garras del vicio Un día desperté tirado en la calle Sucio Maloliente Me atreví a pedir limosna y hasta se me hizo fácil robar ¿Cuánta razón tenías, papá? Cuando me auguraste que si yo abandonaba el hogar Mi madre se moriría de tristeza o de pena Yo me burlé de ti Te grité que si eso sucedía Era por tu culpa Por la vida tan estricta que nos dabas Por tu concepto duro de disciplina Y la responsabilidad que a regaños nos inculcabas ¿Cuánto tiempo tardé en comprender, papá? Aquellas palabras que me dijiste cuando era niño Hijo mío Hijo mío Cuánto quisiera que no crecieras Para que siempre fueras mi pequeñito Pero ya lo ves, papá Hoy me arrepiento de todo lo que hice Estoy arrepentido de todas las palabras que te grité Sí, papá Sí, papá Estoy arrepentido Aunque es demasiado tarde Porque ya te fuiste de mi lado Hoy estoy triste Solo Abatido En este hospital Lleno de angustia Esperando noticias de mi hijo Que no ha venido a verme A ese hijo que según yo Iba a educar mejor que tú Sí, papá Yo también tuve un hijo que no supe guiar Él también se fue de la casa Él también me dejó Se tiró al vicio y hasta me dijo Que sería mejor que yo muriera Porque fue a hacer su vida Así como un día quise hacerla yo Sí Cuánta razón tenías, papá Hoy lo entiendo Pero ya pasó mucho tiempo Me costó dolor y sufrimiento Hasta que comprendí Cuánto Cuánto te amé Pero a pesar de todo Y hoy que no estás conmigo Te digo con todo mi corazón Cuánta razón tenías, papá Cuánta razón tenías, papá Reflexión No esperemos a que sea demasiado tarde La vida siempre se cobra Nuestros desatinos Nuestros errores Si tienes a tus padres contigo Valóralos Ámalos Respétalos Y escucha siempre sus orientaciones Y sus consejos Con sus defectos y virtudes Ellos anhelan siempre lo mejor para nosotros No esperes a que esta historia Se haga realidad en tu vida Recuerda que si aprendemos de los errores de los demás Hay probabilidades De que nos vaya mejor Gracias por ver el video Gracias.